La biblioteca que se ha abierto hace poco en el barrio de Nueva Segovia, de esta capital, bueno, no de Nueva Segovia, de ciudad y tierra de Segovia, la ha construido el ministerio y si tiene alguna deficiencia, lógicamente, la empresa está dentro del plazo de garantía, tendrá que subsanarlas igual que cualquier otra construcción. La nueva biblioteca está en funcionamiento y está en funcionamiento, en este momento, yo creo que prácticamente con todos los servicios en marcha. Si se refiere a la solución de alguna de las pequeñas averías que había, una avería que se provocó por una tubería que tenía un empalme mal hecho en la parte superior de servicios que provocó una gotera está resuelta y si hay un proyecto de cubrir el techo de la sala de estudio para que cumpla con las exigencias de algunas de las personas que se habían quejado. En un principio, claro, como coincidió con las lluvias, daba la sensación de que la gotera podía ser un defecto en la cubierta. Descubrimos que no, pero ya saben que por la ley de Murphy era un simple empalme en una de las tuberías de servicio. Eso está resuelto y no tiene por qué volver a dar ningún problema. Y por lo demás, ya digo, vamos a acometer la obra necesaria para cubrir el techo de esa estancia, de la sala de estudio, y por lo demás, pues ahí está una guía de fósiles. Es una biblioteca a la que se puede ir a hacer prácticamente de todo.